¡Bienvenidos a Business! Aquí tienen una toallita caliente. ¡Bienvenidos a Business! Se llama síndrome del superviviente. Tu marido ahora se está cuestionando todo. Se está planteando su existencia. ¿Existe el universo? ¿El más allá? ¿Todo este esfuerzo que hacemos día tras día merece la pena? ¿Para qué? Si al final no somos más que una mota de polvo en el universo. ¿Esto es para encadenar? ¡Ay, madre mía! Vamos Solio, que tu marido ahora no está para que le hables de la lavadora. Sexy La habrás parido tú. Pero la he criado yo. Yo te he dado una familia, un hogar y una educación. ¿Dónde coño estabas tú? ¿Cuándo yo te necesitaba? Revolcándome en la mierda. Pero aquí estoy. ¿Y qué? ¿Qué esperas que te den el premio a la madre del año? Mira, te digo una cosa. A mí nadie me va a joder la ilusión de estar con mi niña otra vez. Y menos una amargada como tú. Que eres incapaz de tener hijos propios y no se los tienes que quitar a las demás. Hola, Juan. Hola, ¿quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Pues ahora mismo no caigo. Sí, la chica del gimnasio. La del pecho muy grande. Entonces la prima de riesgo, la hipoteca, la novia... Todo da igual. Todo desaparece. Y la ilusión del cabal se te agarra aquí por dentro en la entraña. Y ya se crees que puedes cambiar el mundo. Ahí. Desde ese escenario. Y eso es algo que nunca, nunca nadie te va a quitar. Bueno, supongo que... Que será muy difícil empezar de cero, ¿no? Quiero decir que... Que es más... Vamos, que no es lo mismo que ser invidente de nacimiento, ¿no? Bueno... Depende con quién hables, ¿eh? Porque quien es invidente de nacimiento no se puede imaginar cosas. Como... Como un color. O un atardecer. Y yo sigo enseñando igual que siempre. No pretendo ser tu dueño. Que van a ser mucho más torpe. Eso sí. No soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años. Muchos más. Yo no sé si tengo una inmensidad. Pero allá, tal como aquí. En la boca llevarás... Sabor a mí. Nen utérmeles. Cada poquito se despegue. Esquízo. Amén. Gracias por ver el video.